Y ahora las vaquillas de San Juan, que sí, en serio, hay vaquillas de San Juan. De aquí directos, patatas y a San Juan, en serio, re mal. Ella es súper cargolente, así que obvio no es tan guay. No, en serio, eh, va en serio, no es tan guay. Poro, 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 poro. ¿A San Juan, pues? No, pero las he vivido mucho. Al que no está bien, me seca una por. Con el Oliver. Ha venido por nosotros. Perdón. A ver. Perdón. Perdón. ¿De dónde estoy? Si no todo es de Burgos. Claro, que más conocido, ¿estás con la mano? Ah, no creo que sí. Lo, no, no, no. Porque te estoy con la juguilla. La de Burgos. Ah, bueno, las vias. ¿No sabías que salgan a elegir? ¿Sabías que no, conoces? Si, no sabías que salgan a elegir. No sabías que salgan a elegir.